Ahora, a tocar otro tema, hay una suerte de enfrentamiento, lamentablemente, Pau, entre el gobierno regional de Moquegua y el Gore Arequipa, por el acceso a la represa de agua de Llanapuqui. Bueno, este enfrentamiento, digamos, ha ido crispando con el tiempo, y el ministro de Agricultura y Riego, Ángel Manero, estuvo hace unos días en la región Arequipa, y allí dijo que él estaba de acuerdo en que el acceso a esta represa de agua sea exclusivamente para los arequipeños. Bueno, lógicamente, esto ha causado la molestia, la incomodidad de la gobernadora de Moquegua, la señora Gilia Gutiérrez, que incluso ha pedido la renuncia al ministro entre lágrimas. Vamos a escucharlo. Señor congresista, le pido que a través suyo pedir la renuncia del ministro de Agricultura. Y yo tengo que ponerlo en la mesa porque no me puedo callar. No me puedo callar contra un ministro que quiera enfrentarnos a las autoridades, que quiera enfrentar a la gobernadora con el pueblo de Moquegua. Yo no lo voy a permitir. Yo he sido elegida por el pueblo de Moquegua. No le debo nada a nadie. Le debo nada más a mi pueblo. Y no me vendo. Y acá estoy con ustedes. Y si me tengo que encadenar en Lima para que nos escuchen, mañana me voy a Lima con mis alcaldes. Y me encadeno porque Moquegua se respeta. Los derechos, los intereses de Moquegua no se negocian, no se venden, se defienden. Punto. Se quebró entre lágrimas la gobernadora regional de Moquegua. Y ojo que estaba a su costado nada más que el ministro de Economía, José Arista. Esta era una mesa de diálogo justamente, Pau, entre las partes involucradas. Además, evidentemente no fue el ministro de Agricultura, Ángel Manero, porque sabía que iba a ser cuestionado por sus declaraciones. Pero la gobernadora incluso ha pedido su renuncia al cargo luego de esta afirmación que hizo. Ojalá se pueda llegar a un entendimiento entre ambas partes. La idea también es que tengan acceso a esta represa tanto Moquegua como arequipeños. Que se llegue a una solución. Vamos ahora...